Pérez Celedón es un cantón lleno de zonas montañosas y donde el senderismo es una de las actividades que se está desarrollando en gran medida. Por esa razón el senderismo será una de las rutas turísticas que se esperan plantear en el 2022 para Pérez Celedón. Esa será una de las tres propuestas que están trabajando por medio del proyecto de rutas turísticas y liderazgo comunitario Pérez Celedón, que está a cargo de Erick Madrigal y Ariel Robles de la Universidad Nacional, sede de Región Brunca. Casi que definitiva, que responde al plan de gestión turística, esta ruta, la ruta del senderismo, estamos trabajando en ella y casi que es la única que tenemos clara, porque va a responder a ese plan, porque la idea es articular las acciones. ¿Qué es esta ruta? La ruta del senderismo, son todos los lugares en los que podemos hacer senderismo, una sumatoria de todos los distritos, que son aptos para esa actividad, por supuesto, y casi que son todos, pero difícilmente podríamos decir o excluir un distrito, porque todos los distritos en su extensión tienen cosas que hacer desde el punto de vista del senderismo y los otros tipos de turismo que podamos hacer. Sin duda alguna, también vamos a apostar por el turismo rural comunitario, que es una de las nuevas tendencias y además de nuestros potenciales que tenemos acá. Pero estoy ya diciendo lo que uno a grandes rasgos puede observar, o todavía falta definir, sentarse con las comunidades, ver lo que quieren, pero hay potencial para muchas más. Yo diría que en principio tenemos la de senderismo, que para terminar de responder su pregunta, tiene que ver con los lugares que hay para hacer senderismo en el cantón de Pérez Celedón, en cada uno de sus distritos, las intensidades, dónde quedan los lugares, pero recordemos que una ruta de senderismo no excluye todos los demás tipos de turismo, sino que hay una línea de trabajo que va por ahí. Esta iniciativa pretende diseñar una propuesta de rutas turísticas potenciando por medio del liderazgo comunitario y el encadenamiento productivo la actividad turística y cultural del cantón. Como parte de las gestiones que concretan se realizan talleres en diferentes comunidades. Ya se visitaron los distritos de Rivas, Cajón, el General, Río Nuevo, Pejiballe, La Amistad, Platanares, Aincidro del General y Daniel Flores. Aún están pendientes San Pedro, Barú y Páramo. Poco a poco, con el paso del tiempo, vamos ahondando y profundizando en los temas y en las temáticas que el proyecto intenta trabajar, pero sí, hemos recorrido ya casi todo el cantón y nos hemos encontrado o hemos tenido gratas sorpresas desde el punto de vista de atractivos turísticos, de las personas, de la gente con ideas, comunidades que no teníamos idea que existían y eso, la intención es después visibilizar todas esas comunidades y fomentar la actividad turística a esas comunidades y a esos emprendedores que están ahí y que de repente nadie sabe que existen, pero que ahí están. El proyecto arrancó en el 2020 y cada año es una fase. Que es el próximo año, vamos a tener ya las rutas turísticas establecidas, las propuestas, porque al final y al cabo son propuestas, estas propuestas son con consulta pública, entonces quiere decir que la gente que está involucrada en el turismo va a ser parte y partícipe de esta creación de las rutas y por lo tanto tendríamos un consenso, digamos, a nivel local y regional de las rutas que se vamos a crear. La iniciativa se espera gestar entre 2020 y 2022. Es la Universidad Nacional a través de los proyectos FUNDER, que son fondos concursables y nosotros participamos en el 2019, hicimos nuestra propuesta de proyecto, esta propuesta se evalúa, hay evaluadores externos, internos, hacemos ajustes y ya la estamos desarrollando. Para el 2021 se espera ya tener definidas las tres rutas turísticas.